Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos, toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre, venid y ved las obras de Dios temible en ellos sobre los hijos de los hombres. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aguardando el sol, yo sé que ha de venir, mis ojos se verán, mi corazón feliz, tu nombre cantará, esperando estoy, yo sé que Cristo ha de venir por ti, no te canses jamás, también lo hará por ti. Oh, qué dicha será, ver a mi salvador, por una eternidad con él, tendré felicidad. Oh, qué dicha será, ver a mi salvador, por una eternidad con él, tendré felicidad. Oh, qué dicha será, ver a mi salvador, por una eternidad con él, tendré felicidad. Jesús, adorando a Jesús, adorando a Jesús, adorando a Jesús. Dios, adorando a Jesús, adorando a Jesús, adorando a Jesús. Oh, qué dicha será, ver a mi salvador, por una eternidad con él, tendré felicidad. Oh, qué dicha será, ver a mi salvador, por una eternidad con él, tendré felicidad. Oh, qué dicha será, ver a mi salvador, por una eternidad con él. Mientras coro, mientras fuego, mientras fuego, mientras fuego, chakra, cuando fuego, mientras fuego, mientras fuego, mientras fuego, mientras fuego, mientras fuego, que broma el fuego, ven a mí, por una eternidad con él, bendájame a él, ¡Venga él! ¡Dale hoy su corazón! ¡Venga él! ¡Dale hoy su corazón! Si en tu vida has fracasado y tu alma triste está vuelve a Cristo y en él confía salvo y feliz serás y en tu vida has fracasado y tu alma triste está vuelve a Cristo y en él confía salvo y feliz serás ¡Venga él! ¡Venga él! ¡Dale hoy su corazón! ¡Venga él! ¡Venga él! ¡Dale hoy su corazón! ¡Venga él! ¡Venga él! ¡Dale hoy su corazón! ¡Venga él! ¡Dale hoy su corazón! Venta él, venta él, dale hoy tu corazón. Venta él, venta él. Venta él, venta él, dale hoy tu corazón. Venta él, venta él, dale hoy tu corazón. Venta él, venta él, dale hoy tu corazón. Venta él, venta él, venta él. Venta él, venta él, dale hoy tu corazón. Venta él, venta él. Venta él, venta él, dale hoy tu corazón. Venta él, venta él. Venta él, venta él. Venta él, venta él. Venta él, venta él, venta él. Venta él, venta él. Venta él, venta él. Venta él, venta él. Venta él, venta él, venta él. Venta él, venta él. Venta él, venta él. Venta él, venta él. Venta él, venta él, venta él. Venta él, venta él, venta él. Venta él, venta él, venta él. En tu sangre me perdonaste, gracias Señor, gracias te doy Señor, gracias te doy Señor. En tu sangre me perdonaste, gracias te doy Señor, gracias te doy Señor, gracias te doy Señor, gracias te doy Señor, gracias te doy Señor. Gracias. 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 Gracias.